¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de frontera y hoy, amigos, amigos, me apetece jugar un poco con mira No, 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 guarden Me apetece jugar un poco con mira, vamos a ver si podemos hacer la típica mira esta agresiva aquí Bastante random, porque es muy random, pero bueno, yo creo que nos va a salir bastante, bastante bien Así que vamos a intentarlo, vamos a ver qué tal va Me están detectando, me da absolutamente igual Me gustaría abrir la parada de CCTV, ojo, eh, me gustaría abrir la parada de CCTV porque, amigos, amigos, ahí nos vamos a hacer un búnker, literalmente, eh Nos vamos a hacer un auténtico búnker, tú, así que vamos a ver, vamos a ver qué nos ha encontrado Mira, mira, mira cómo está abriendo este, tú, maravilloso Ah, sí, sí, ah, sí, sí, esto es un buen equipo, sí, sí, o no, 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 no Abre, coño Abre ahí también, maravilloso Vale Me voy a escuchar ahora, eh Vale Ahí va el primero, a ver si le puedo pillar Tres, dos, uno Se ha ido para arriba Ok Me puse a por abajo Vale Vale, cogemos al C4 Nada Fallo de... Mala suerte Pensaba yo que me la cargaba Nada, estábamos muy lentos, eh Espera, espérate Esto me lo voy a cargar Están detectando, tío Hijos de puta Me van a pusear por atrás Me van a pusear por atrás Tengo al tío este Bueno Tengo al tío este aquí todavía Mala Bueno No Me deja de injure tú Pero esto que es con injure Increíble Me puedo animar Gracias Me he dejado de injure por la cara, tío Vale, está el glass al fondo Y son hallway on the door Glassways Glass on the stairs Vale, increíble Bueno, pues onda de mierda, la verdad O sea, literalmente ha salido todo mal, tío Increíble, eh O sea, son... Hemos fallado el C4 O sea, no Yo creo que si llevamos a estar Tipos rápidos y tal Nos la podríamos haber cargado con facilidad Pero bueno Hemos fallado el C4 Primera partida del día Estamos un poco fríos No pasa nada, amigos Es lo que hay Es lo que tiene Y yo creo que es más que normal Oye, seguimos jugando con mira ¿Confiamos? ¿O nos vamos fuera de punto un poco ahí a fraguear un poco? Porque es que es lo que os digo Es la primera partida del día y tal Y bueno A lo mejor podemos hacer cositas Pero tío Voy a seguir confiando en la mira, tío Voy a seguir confiando en la mira, de verdad Creo que A ver Nos vamos a quedar en punto Y... Es que, de verdad Pienso que nos va a ir bien ¿Dónde puedo colocar la segunda mira? Una la voy a colocar en baños Y la otra ¿Dónde la puedo colocar? Yo creo que mirando para taller, ¿verdad? Yo creo que la vamos a colocar mirando para taller Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que la vamos a colocar mirando para taller Mirando para taller Y hacemos una rotación ahí en taller Un poco... Un poco limpia, ¿no? Bueno, sí Vamos a ver qué podemos hacer Sí, yo creo que sí Yo creo que vamos a hacer eso Vamos a abrir ahí toda esa pared Para poder ver desde baños hacia afuera Vale Vamos a abrir esto Maravilloso Vale Abrimos esto de aquí Reforzamos esto de aquí Ponemos la mira aquí Vale Vamos a poner la mira aquí Ahora abrimos toda esta pared de aquí detrás Vale Espero que no te hagan twitch Porque estoy poniendo la mira ultra temprano Pero bueno, me da un poquito igual Es lo que tiene, ¿no? Vale, esto lo voy a romper Vamos a poner esto de aquí Maravilloso No tengo balas en ninguna de las dos armas Acuérdate de recagar, Pablo Porque si no, luego hay complicaciones Y no queremos que pasen ese tipo de cosas Vale, ya me han dejado esta gente esto Perfecto Vamos a abrir por aquí Vamos a abrir por allá He dejado la ventana tocada otra vez Me he quedado en mi puta madre Vamos a poner esto de aquí Maravilloso Y nos vamos a quedar aquí Eso sí, la trampilla Y me que me la han reforzado No me la han reforzado Maravilloso Increíble Bueno, vamos a ver qué pasa Vea, va Vamos a ver si nos podemos llevar a alguien aquí A ver qué hace A ver qué hace La trampilla no está reforzada Y eso es muy malo Porque me pueden follar desde la trampilla Pero bueno, no pasa nada Vamos a improvisar un poco Y vamos a ver qué podemos hacer Esto lo tengo que le he cargado Sí Vale Vale Esta gente va a pushear por arriba Sí Está el back ya arriba Malo La acabo de liar, ¿vale? Pero bueno Me apetecía Ojo Esa taza me es una puta mierda Vale, se ha ido para atrás Me ha abierto la trampilla esto Bueno Tenemos gente para atrás ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho? Que está puxando Vamos a aguantar aquí Bueno Vamos a puxar ¿Qué había dicho? No lo tengo, tío ¿Tengo un tío aquí? Joder Ha tenido un rabo interesante La verdad Un tipo está uno de vida Dice Está en pasillo Nada, lo mata a Libby con mi mira Con mi fantástica mira Mirad Atento Bueno, en verdad no lo está usando Pero Está droneando tú Vaya pushy, ¿no? Oh, mi puta madre Gente, vamos a pillar Dos un frag Me voy a ir fuera de punto Ya me canse de usar Mirad, lo siento mucho Va a ir por Havana Es el tío Sí Ah, no No puede entrar ¿Qué cojones? ¡Pero por dónde ha ido, bro! Ah, puse el pasillo Hostia puta No lo he visto con la cámara Ah, no Ah, pues se va por atrás Vale, vale, vale Tía, es que el castle Lo ha hecho bien O sea, ha puesto buenos castles La verdad Ha puesto buenos castles Sinceramente Bueno, gente Vamos a ir Taller Y vamos a irnos un poco fuera ¿No? ¿Qué nos ponemos? Vamos a pillarnos Vamos a pillarnos un Oryx ¿Por qué no? Vamos a pillarnos un Oryx Yo creo, ¿no? Interesante Sí, sí Yo creo que sí Un Oryx está guay Vamos a quitarnos Eso sí Vamos a quitarnos el láser Y vamos a quedarnos por arriba Vamos a quedarnos por arriba Pero no en un sitio quieto Sino vamos a estar dando vueltas Por el piso superior ¿No? Así que pues nada Vamos a ir a reforzar las trampillas Eso sí Bueno, yo no voy a ir a reforzar las trampillas Porque a lo mejor mis compañeros Se quieren quedar arriba En taquillas Holdeando O defendiendo esa zona Así que yo no voy a ser el que reforce la trampilla Porque si no Luego me flamea lo guiris No me apetece Vamos a ver si reforzamos cualquier cosa que veamos en punto Como baños, por ejemplo Y ya está, la verdad Aquí hacemos rotación No me quiero gastar 50 de vida Digo, 5 de vida La verdad No me apetece Hacemos esta rotación Maravilloso Vale, las trampillas las van a reforzar Como bien estabas viendo Ok Reforzabas tú A mí no me apetece Vamos a reforzar esto Y nos vamos para arriba Reforzamos Y nos vamos Vale Es que voy 0-2 Chavales Esto no me lo puedo permitir Voy 0-2 Mi puta madre Por Dios ¿Esto qué es? Mil años en hacerme un 0-2 En una partida ¿Esto qué coño es? De hecho si nos quedamos en audanas Un poco La gente va a pusear a audanas ¿No está reforzado? Yo creo que sí Vamos a aguantar esto Vamos a aguantar esto Yo creo que esta gente va a pusear a audanas Vamos a aguantar A ver Puerta lacer en línea Un juego de vida La puerta de Surya está lista Cajo en mi puta madre Me la podría haber cargado Tío Paso por 1, paso por Recargo You can walk Asegurando la pared A la left Ok Me la podría haber cargado Agujas preparadas 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 Abre el lado de la izquierda Abre el lado de la izquierda ¿Dónde está el lado? Es cerca de la derecha Si se mueve a la puerta Hay un enemigo ¡Contacto! Hasta menos Que pena Que pena, tío O sea, tío, dejó tocado a dos Ah, bueno, por lo menos no nos hemos cargado a uno Tío, hemos dejado tocados a tres personas Literalmente, tío Bueno, pero yo creo que esta la ganamos también O sea, no está mal, la verdad, los gris hablando y todo En un ranked, esto es increíble Esto es magnífico, tú O sea, mejor que en un ranked y todo Mi puta madre, tú Bueno, pues muy bien, la verdad, muy bien, muy bien, muy bien Un poco locos los del otro equipo, literalmente han entrado Tres por el mismo sitio, pero bueno Me han pedido un tiro Hubiese quedado muy guapo, eh, que le hubiese metido guanta Para la Zofía cuando me haya dado la vuelta Pero, pero bueno, como digo, es la primera partida Estoy literalmente borracho, ¿no? Ha entrado a punto, lo has visto Muy buena Sí, señor Entonces, pues eso, lo siento, lo siento, estoy mal, chavales Estoy mal, es primera partida y estoy un poco Pues eso, ¿no? Un poco trifásico incluso No está mal, no está mal Muy buena ronda Vamos a pillarnos un fraguero Vamos a pillarnos una IQ o una nomás incluso Para cortar rotaciones Vamos a tomar zonas rápido y vamos a cortarlas Y ya está Yo creo que nos vamos a meter, fíjate lo que te digo Yo creo que nos vamos a meter por azules Y vamos a empezar a cortar y a tomar posiciones muy rápido, la verdad Así que, no creo que hagan spawn pick Así que voy a intentar cargarme a un tío de CCTV rápido Vamos a intentarlo A ver Juego en azules igual, ¿eh? Voy a confiar que en azules Se ha ido para abajo Se ha ido para abajo Ojo, pero creo Vale 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que partida más random, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Vaya randomada de ronda ahora Ha sido increíble, la verdad Espero que os haya gustado el vídeo Partida ultra random Rapidísima, no está mal Un like, una secundición se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao, adiós, adiós